Yo no cambiaba a Gerardo Martino, yo no cambiaba a Gerardo Martino, lo mantenía, me parece que no hay un entrenador con una varita mágica, mucha gente ya pide a Miguel Herrera, bueno Miguel Herrera sí, hice un buen trabajo con México, pero tampoco Miguel Herrera va a solucionar. Chuy lo pide, David, Chuy lo pide, son amigos. No, no es mi amigo, no es mi amigo, solamente hay que reconocer que el mejor mundial desde Francia 98 con actuaciones convincentes de México en una Copa del Mundo, nos metimos por la ventana del baño, David, y Miguel Herrera rescató un barco que se nos estaba hundiendo, y le ganamos a Camerún, y empatamos con Brasil, y le pusimos un baile a Croacia. Nos metimos gracias a que Panamá no quiso ir, es una realidad. Sí, pero no con Miguel Herrera en el banquillo, tú lo sabes, ahí estaba Bucetich. No, 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 de acuerdo, pero Miguel Herrera nunca había llegado, si Panamá hubiera hecho lo que tenía que hacer, y después nos metimos porque el repanchaje en Nueva Zelanda era muy sencillo. A ver, pero pasó algo diferente con Miguel Herrera que no haya pasado con Mejía Barón, que no pasó con La Puente, que no pasó con La Volpe, que no pasó con Javier Aguirre, por favor, que no pasó con Osorio. Bueno, hoy, te lo voy a decir así, David, este nivel de juego de la selección mexicana, que nos está demostrando que contra la pobreza, como tú le denominas a la CONCACAF, que no estás diciendo nada disparatado, hoy esta selección ni siquiera la veo caminando al Mundial, como en otras ocasiones, y ni siquiera la veo calificando, si es que califica al cuarto partido de unos octavos de final del Mundial, David, porque la realidad es que estamos retrocediendo futbolísticamente. Con este nivel de juego no vamos a ninguna parte. Estoy de acuerdo. Ahora, yo creo que si hiciste un esfuerzo por traer a un técnico como Martino, pues tienes que agotar hasta la última posibilidad de que funcione. Y no hay que alarmarse demasiado. Si él saca por lo menos un punto el miércoles contra Panamá, habrá que sentarse con el Tate y decirle, oye, Gerardo, no vamos por el camino correcto. No se está obteniendo, sobre todo, el volumen futbolístico, el funcionamiento no es el adecuado para trascender el Mundial. Hay que hacer algo o vamos a tener que buscar un cambio. Pero yo creo que tampoco hay que acabar con la continuidad del Tata Martino por simplemente como se ha hecho. Porque Panamá haga un este caso. David, porque Panamá haga un este caso. Ya lo hizo Honduras con Luis Suárez camino a Brasil. No, sí, Panamá, Panamá. Lo hizo Costa Rica en su momento. Falta Panamá. No falta ahora la Vuelta Olímpica en el Estudio Azteca.